Hola que tal chicos, nuevamente aquí Carlos R Con ustedes voy a presentar un pequeño tutorial De como dibujar rostros manga o rostros anime Por así decirlo Bueno, entonces arranquemos con el tutorial Lo primero que yo empiezo haciendo Bueno, espera que no quiera coger acá Bueno, ya Bueno, lo primero que yo empiezo haciendo es Un pequeño Ah, se ha trabado esto, espera un momentito Ya, sacamos aquí lápiz Lápicero Ok, es como un tono como Digo como azul, algo claro Empezamos a hacer un pequeño Semicírculo chicos Es lo que yo empiezo haciendo ¿No? Un pequeño semicírculo Ahí le vamos haciendo forma poco a poco No tiene que quedar perfecto No tiene que quedar súper circular No tiene que quedar 100% circunferencial Estoy hablando en temas matricos Bueno, se trata de un tutorial de dibujo No de figuras geométricas Pero bueno Hacemos un pequeño semicírculo Ahí más o menos No tan grande No, normal Esto también lo pueden hacer en hojas normales Utilizo digital porque Se me facilita mucho más Bueno, luego saco dos líneas paralelas Que es lo que hacemos Parte de la cara Lo que significa Empiezo a hacer Aquí lo que es la mandíbula Para tomar forma Para haciéndole Sí, la forma de la cara Para que sea más simétrica ¿No? Bueno, yo empiezo así Bueno, más adelante Les enseñaré a hacer Rostros de hombres Y de mujeres ¿Ok? También de acorde a la edad ¿No? Cuanto más grande sea la quejada Pues se va a ver Mucho más mayor Nuestro dibujo ¿Ok? Pero bueno Hay personas que Bueno, yo empiezo haciendo Las cejas así ¿No? Hay personas que le hacen Una cruz ahí Pero En lo que a mí me respeta Casi no me gusta Hacemos las cejas Más o menos así Más o menos por aquí Decía yo que le hacen Las cruces Una cruz Esto Algunos que dibujan ¿No? Como para guiarse ¿No? A mí no me gusta hacer eso Porque Bueno, pues Se me complica un poco más Empiezo haciendo los ojos Más adelante chicos Les enseñaré Cómo hacer Ojos tipo anime Ojos tipo mando ¿Ok? Como se habrán dado cuenta ¿No? En mi video anterior Bueno, ese dibujo Me tomó más o menos Una hora Pero Ahí tocó cortarlo Bueno Hice los ojos Algo diferentes Acá los estoy haciendo así Acá hacemos la nariz Aquí donde Parte el círculo La circunferencia Con aquí Hacemos la boca ¿Listo? Empezamos a hacer acá El cuello Bueno, como es un nombre Pues lo hacemos Un cuello más o menos Normal ¿No? Por decirlo Un cuello típico De figura masculina ¿Ok? Ya al tener esto Nuestro boceto así Ya casi terminado Ya podemos hacer las orejas Más adelante chicos Les enseñaré Todos esos usuarios De cómo hacer orejas Acaba de hacer Cómo hacer orejas Acaba de hacer esto Tipo orejas de Dragon Ball O Orejas Bueno, orejas normales Nada más es irse mirando Ustedes mismos chicos Y pueden Dibujar muchísimo mejor ¿Ok? Ya como el resto está de frente Pues voy a hacer unas orejas Que medio se noten ¿Listo? Bueno, acá hacemos El cuello Hacemos parte De la camisa Que tiene nuestro personaje Ok Esto Vamos a ir Arreglando Unos detalles Agregando Ok Vamos a borrar Yo hago así ¿No? Algunos Nosotros Utilizarán No sé Como les decía yo Una nueva capa ¿No? Para hacer esto Parte del bocet Pero yo Yo no voy a hacer eso Entonces Voy a dejar eso así Ok chicos Aquí estoy borrando Parte de las líneas Que hicimos Ok Como les decía Acá la capa Algunos Utilizan una capa Esto Yo no voy a hacer eso Por lo que esto Es un pequeño tutorial Ya después Procederemos A intentarlo de negro O sea Colocar las líneas negras Seguimos borrando Ok Ahí seguimos borrando Muy bien Vamos a hacer parte Del cabello Más adelante También les enseñaré Cómo hacer Tipos de cabellos Son casi iguales Estuvian El tipo de anime O el tipo de manga Son casi iguales Los cabellos Con el tipo de pelo Un tipo de cabello normal Normal en los animes Bueno Espera Espera Que me acabo El cofeito Bueno Ok Terminemos Vamos a hacer así Para no hacer tan largo Este video Chicos Bueno Acá terminamos El cabello Ya casi Vamos Terminando Con la forma De nuestro personaje Le estamos dando Forma A nuestra figura Nuestro dibujo Ok Y bueno Aquí arreglamos Otros detalles La camisa Los hombros Listo Voy acá otra vez Al borrador Y borramos acá Parte del círculo Que habíamos hecho Primero Eso Así Suavecito Suavecito Exacto Eso Si ven Como han cambiado Chicos Es que Es muy sencillo La verdad Es muy sencillo Esto Sigan estos pequeños pasos Y Se va a quedar algo así Bonito Vamos a ahorrar acá La boca Que Aunque no me gustó Vamos a arreglar eso Ok Buscamos nuevamente El lápiz Y hacemos una boca normal También después Les enseñaré Tipos de boca Esto con el tiempo Mucho Esto es con el tiempo Ok Ya estamos terminando Ya el cuello De nuestro Personaje Listo Ya casi Vamos a quitar Los ojos Para Darle un mejor Aspecto A nuestro Personaje Ahora vamos a dibujar Un rostro Femenino Hacemos lo mismo Partimos de lo mismo Un pequeño Semicírculo Semicírculo Un pequeño Círculo Igual Como dije Anteriormente Perdón Si me dio la voz Como dije Anteriormente No tiene que ser Perfecto Arrancamos con los mismos Principios Lo mismo Chicos Es prácticamente Lo mismo Hacemos acá Lo que es la mandíbula Vamos a hacer ahora Las cejas Bueno Aquí Borramos este pedacito Vamos a hacer ahora Las cejas Aquí suavecito Los rostros femeninos Son Muchos más delicados Las cejas Son más definidas O sea Más delgaditas Por decir así Los ojos femeninos Son un poquito Más grandes Un poquitico Más grandes Eso se dan cuenta Los que les gusta Ver anime Los que les gusta Ver Leer mangas Se dan cuenta Que Los ojos femeninos Tienen como Las pestañas Más pronunciadas No se Se han dado cuenta Eso es lo que estoy Tratando de hacer acá Y un poquitico Más grande Los ojos No mucho Pero un poquitico Más grande Tampoco tan separados Pero bueno Ahí estuvimos Retenimos un poquito Acá Listo La nariz La nariz es Algo diminuta También También digo Es algo diminuta La nariz De De las chicas Manga De las Las muchachas La boca También es algo diminuta Acá vamos a dibujar Un poquitico Más abajo De la nariz Exacto Más o menos Por ahí Ok chicos Ya que estamos sacando Este video Espero que Si les gustó Si les ha gustado Pues no olviden Comentar Compartir Y bueno Ya ustedes saben Chicos Vamos a dibujar El cabello Acá en esta personaje Bueno Más adelante Como ya les dije Caballo de mujeres Son prácticamente Casi igual El estilo De los hombres Exacto Y nosotros Tenemos un mechón Mechones Acá Muy bien Exacto Son parte de la cabeza Del cabello Exacto Y así Bueno Vamos a dibujar Acá Parte de los hombros También voy a enseñarles Cómo dibujar Cuerpos masculinos Y cuerpos femeninos Perspectiva Cuestión de perspectiva Y todo eso Ok chicos Acá vamos a borrar Este pequeño semicírculo Para darle Un mejor acabado ¿No? Un mejor acabado En nuestro dibujo Acá Sobadecito Sobadecito Montando esto Con cuidado Eso Con cuidado Ahí vamos Corrando Exacto Bueno Ahora vamos Espera 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 Ni si que estoy Haciendo rayos O bueno Creo que me he equivocado Acá No sé No sé Que estoy haciendo Chicos Hace rato No he usado Este programa Pero bueno Bueno acá Buscamos en Creo que es aquí Sí aquí es Vamos a convertir No 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 Me equivoqué No creo que es hacia abajo Es hacia abajo Sí hacia allá Exacto Listo Ahí lo tenemos En negro negro mate Negro Muy bien Aquí Podemos seguir Haciendo nuestro acabado Seguimos mirando Acá me quedó Lo chistoso La cabeza De la muchacha Pero Es un pequeño Estudial No tiene que quedar Porque Perfecto O sea en sus casas Chicos Y ustedes Van a dibujarnos Si les tiene que quedar Muy perfecto O sea No perfecto Pero Es que Es que El mejor Acabado Que el mío Ya que aquí Esto Por cuestiones de tiempo Entonces Está quedando así No muy perfecto Pero bueno El caso es que Ustedes Entiendan Chicos El caso es que Ustedes Entiendan Y bueno Pues les sirva De algo Para aquellos Que les gusta Dibujar Bueno Ya casi Estamos acabando Con este pequeño Tutorial Mini tutorial De rostros Tipo anime O tipo manga Ok Y ya casi Acabamos Chicos Paciencia 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 Ok Aquí intentamos Un poquitico Los ojos Para una mejor Definición Definición High Definition Full HD Jajaja A mentirar chicos Si pero si Ahí vamos Terminando eso Exacto Ok Hacemos más cabello Por acá Más cabello Más cabello Listo Más cabello Un poquitico más Y bueno Creo que Eso ha sido Todo por hoy Aquí queda Un rostro masculino Y un rostro femenino Más o menos Algo así chicos Bueno Espero que Como dije anteriormente Si les gustó el video Por favor Compartan O denle me gusta O si quieren que haga Tutorial de otra cosa De Otros tipos de dibujos Entonces Háganlo saber Más adelante Enseñale perspectivas Como estoy haciendo acá Hacia el lado izquierdo La derecha El lado derecho El lado izquierdo Bueno así En fin Ustedes se entienden chicos Bueno Nada más Suscríbete Si te ha gustado Este pequeño Mini tutorial Este dibujo Bueno Que apenas empiezo Con este canal Porque Se llama así Carlos R Así Búsqueme en Youtube Chicos Gracias Gracias